¡Multa el IFE a Televisión Azteca por dejar de transmitir spots en Puebla! La reconstrucción del Boulevard Bicentenario o Vía Triscayot costó 390 millones de pesos, pero el gobierno estatal reportó 453 millones. Defraudados de SIGMA realizan nueva marcha en Puebla, en tanto crece fraude en Burkab. Esto es InfoTV, la información más importante de consulta. Usted, usted está a punto de conocer lo mejor de la jornada. Empezamos. Cuatro multas, que suman un importe total de 33.3 millones de pesos, impuso el Consejo General del IFE a Televisión Azteca por dejar de transmitir 3.282 spots promocionales del organismo y de partidos políticos en cuatro de sus 179 canales locales, los cuales transmiten sus señales en el estado de Puebla. La omisión se llevó a cabo en los canales 12, 6, 11 y 7 y fue cometida entre el 21 de enero y el 1 de febrero de este año, según el resolutivo del organismo expuesto en la sesión de este miércoles. En total, el IFE aplicó sanciones económicas por 122 millones de pesos a la televisora por incurrir también en esta falta en otros estados de la República. El Consejo General del IFE asignó tiempos en radio y televisión para autoridades electorales de siete estados del país, donde habrá comicios este año. En sesión extraordinaria, los integrantes de la instancia electoral avalaron otorgar espacios en medios de comunicación a los institutos y tribunales electorales de los estados de Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. El sacerdote Eugenio Lira Rugarcía fue marginado en la designación oficial de los secretarios ejecutivos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pese al anuncio del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, de que sería nombrado como responsable de la sección de Relaciones Públicas de este organismo católico, según la información proporcionada por el colaborador de consulta, Andrés Beltramo, desde la ciudad del Vaticano. Durante 2008, Puebla se constituyó como la segunda entidad del país con mayor cultivo y producción de café. Solo después de Chiapas, destaca un estudio elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Claudio Valdés García Teruel, confirmó que 11 empresas afiliadas a esta agrupación, de las que se abstuvo de revelar sus nombres, participaron en los trabajos de remodelación de la Viatriz Cayot, hoy conocido como Boulevard Bicentenario. Asimismo, precisó que el costo total de la obra fue de aproximadamente 300 millones de pesos, cifra que coincide con lo informado por la Auditoría Superior de la Federación, pero contrario al emitido por el titular de la Secretaría de Obra Pública del Estado, Javier García Ramírez, quien reportó un costo de 453 millones. El subdelegado de la División Ecaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas, Domingo Aguilar, anunció el aumento de manifestaciones de la agrupación como protesta a su detención y para reiterar sus demandas contra la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Cientos de defraudados por cajas de ahorro, SIDMA e Inver Group, se manifestaron por las calles del Centro Histórico y el Boulevard Cinco de Mayo para pedir al Gobierno del Estado solución a sus demandas. Por el presunto delito de fraude, la Procuraduría General de Justicia inició siete averiguaciones previas en contra de la empresa Burcap. El subprocurador de Justicia, Víctor Pérez Dorantes, informó que las denuncias comenzaron a interponerse desde el pasado lunes. Agentes de la Policía Ministerial detuvieron en las colonias La Aurora y Éverest a dos personas que contaban con orden de aprehensión dentro del proceso 391-2009 por el delito de fraude cometido por la empresa financiera Cofía. Durante la conmemoración del Día de la Bandera, autoridades poblanas hicieron un llamado a fortalecer la identidad nacional para consolidar principios democráticos, liberales y de laicidad. El orador oficial de la ceremonia fue el subsecretario de Educación Pública, Wenceslao Herrera Coyac. Vecinos de la colonia Resurgimiento se manifestaron en contra de la construcción de una gasolinería en la esquina de la 4 Oriente y la privada de la 24 Norte al acusar riesgo para sus familias. El Puebla de la Franja prepara su compromiso de la jornada número 8 del Bicentenario 2010 cuando reciba el próximo domingo a las 12 de la tarde a los Jaguares de Chiapas. Por otra parte, la directiva del Puebla anunció que el costo de los boletos para el Puebla Jaguares se redujo un 50% en cada localidad por ser Día del Aficionado. Esto fue Info TV, soy Fernando Pérez Corona y nos vemos la próxima.